Hay plazos establecidos en la Constitución, tenemos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial, lo que a nivel provincial debe ser convocada con un plazo no menor y publicada con un plazo no menor de 90 días, así que ese es el plazo establecido constitucionalmente. Ahora, una vez convocada, puede ser que el Estado Provincial, que el Gobierno de la provincia se convoque a la misma fecha que es establecida para el nivel nacional, que está fijado en una ley, donde ya está establecido para el 27 de octubre las elecciones generales y el 20 de noviembre o 22 de noviembre el ballotage y las primarias en el mes de agosto serían las pasos primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Estos plazos deben ser respetados contillosamente, cada provincia tiene su autonomía para fijar la fecha de acuerdo a la posibilidad que haya en la realidad de cada que ha dictado. Hubieron antecedentes que algún municipio ha desdoblado y ha fijado de manera independiente la elección provincial. Hubieron casos como en el año 95, en el año 97 también, hubieron desdoblamientos en relación a la provincial con la nacional y los municipios, algunos fijaron elecciones junto con las provinciales y otros con las nacionales. Son distintas hipótesis que se pueden dar, pero en principio cuando el Poder Ejecutivo provincial convoca para todos los municipios y todos los cargos de orden provincial y municipal.